Maribel Guardia reacciona a la manera en que Paulina Rubio trata a la prensa. Luego de la lamentable escena que protagonizó la chica dorada junto con reporteros en el aeroporto internacional, Maribel Guardia reaccionó ante su actitud. Comentó que si algo le tenía que aprender a Carmen Salinas era siempre cómo se dirigía a la prensa, siempre con respeto, dijo al escuchar las primeras cuestiones del controversial tema. Esto después de que Paulina Rubio se tapara el rostro y escapara de periodistas quitando los micrófonos con sus brazos, para después subirse a su automóvil emprendiendo su huida. Maribel Guardia comentó que lo que pasa es que luego editan las entrevistas y hay gente que la agarra contra los reporteros, pero esa es la labor de ustedes, preguntar y nosotros contestar. Si hay una pregunta que no te gusta, pues la eludes o la respondes, no sé, te puede defender y es importante, recalcó. Por último, Maribel Guardia reaccionó con una gran sonrisa al escuchar a una reportera que decía que a Paulina Rubio le hacía falta unas clases para tratar a los medios de comunicación, por lo que Maribel Guardia dijo, la verdad sí.